Problemas de familia 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 Comunicía presidencial, información es poder. ¿Usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor David Barona Fuentes. Lo invito a que me escuche usted el próximo miércoles a la misma hora por este mismo canal. Y con la misma gente que estuvo al frente de este noticiario, la licenciada Eva Aliza Barona Conde y tras cámaras el joven Mario de Jesús Barona Conde. Una familia de periodistas al servicio de usted. Y yo como siempre le doy las más expresivas gracias. Hasta la próxima.